El regidor Humberto Aldana manifestó que si bien es cierto se retiraron los puestos ambulantes de los tianguis, también es cierto que muchos de estos están trabajando, pero no juntos, sino separados. Y con las medidas higiénicas, aseguró en el entendido de que tienen que generar ingresos para comer. En entrevista al momento de entregar equipo de diálisis, el concejal manifestó que han estado haciendo una serie de recorridos por varios lugares para verificar los puestos. Esto fue de ocurrir, aunque se redujo muchísimo, también por cuestión de que cada vez les cuesta más trabajo ir a comprar sus insumos a la gente. Y algo que nosotros estamos vigilando muy de cerca, el director de Comercio y Servicios en la Vía Pública, Israel García, ha estado muy atento, su gente sale a hacer recorridos, de repente nos reportan algunas cosas, él sale a atenderlas. En fin, nosotros creemos que hay que ser, en la medida de lo posible, y de la necesidad de la gente suficientemente tolerantes. Lo que sí es un hecho es que los negocios no se pueden detener. Y en ese sentido, la autoridad ha sido tolerante, pero también manifestaron que se deben de cubrir las medidas de protección correspondientes si quieren seguir. La gente tiene que quedarse en su casa en primera instancia. La gente tiene que quedarse en su casa. De hecho, cuando se entró a la fase 2, en el documento que a nivel federal se circuló, venía que una de las actividades comerciales era la de los mercados de comida. Nunca especificaban si los tianguis, pero la misma gente no guardaba en el tianguis su distancia, se aglomeraban. Fue muy complicado, a pesar de que los comerciantes trataron de o implementaron todas sus medidas de higiene, de prevención. Pues la gente no respetaba, a algunos no les importaba y a otros hasta groseros importaban. Pero por eso se tomó la determinación de retirar los tianguis de la calle. Pero los puestos de comida son otra cosa, los puestos de comida, de comida fresca, de frutas, de verduras, etcétera, o de aguas, pues son algo que la gente de algún modo sigue consumiendo, la gente se tiene que hidratar, la gente tiene que refrescarse y tiene que llevar comida a su casa. Con imágenes de Eduard Rodríguez, Juan Carlos Mendoza, Notivisión.